Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Mallorca Ya sabéis que tuve que dividir este episodio en dos, el del otro día que visteis y este, porque sean más de 40 minutos Pero en este episodio ya vamos a acabar por fin el mercado de transferencias Vamos a acabarlo de una manera que yo creo que os va a gustar, os va a gustar mucho porque vamos a reforzar aún más el equipo todavía si cabe Os gustó mucho el episodio anterior en cuanto a likes, así que espero que este sea igual o incluso mejor Por último y antes de dejaros con el episodio, deciros que he empezado una colaboración con Prozis, lo estaréis viendo por aquí, algunos productos que he tenido En mi Instagram, me estaré dejando por aquí, pues tenéis una historia destacada con el código de descuento, al igual que en la descripción, con el link para Prozis y demás Así que si estáis interesados en alguno de esos productos, pues ya sabéis, el código by Diego y el link aquí abajo en descripción Nada más, ahora sí, dentro vídeo Vamos a hacer una cosa, vamos a simular el partido contra el Madrid en vez de jugarlo Así veo en qué situación está mi equipo de cara a simular partidos, por ejemplo, de la ida de la Champions Así no jugamos ida y vuelta, sino que solo jugamos la vuelta dependiendo de lo que hagamos en la ida Vamos a simular con el mejor equipo que tenemos y vamos a ver qué pasa, aunque sea un empatito Es en casa también y esto nos debería favorecer... Ganamos 3-1 al Madrid Ganamos 3-1 al Madrid con goles de Fabián que se estrena con gol Joao Félix y Vinicius y gol de Hazard para el Madrid Ha fallado, de hecho, un penalti y Joao Félix podíamos haber ganado 4-1 incluso A ver, sí que es verdad que el Madrid, pues, tiene un equipo... Tenía Vallejo titular, Augustos, a Nacho Fernández, a Talisca, a Zaracho... Hombre, por medias es norma que hayamos ganado, también te digo Pero bueno, esto es un pasito más de cara a subirme la moral a... Oye, que quiero ganar el triplete y se puede ¡Oh! ¿Y por qué se han quedado? De 104 millones se han quedado con 48 para el presupuesto Pero esto qué mierda es ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, teníamos 20 millones ¡Ah! Vale, vale, que es un bug, que es un bug, que susto ¡Qué susto me ha dado! Teníamos 25 millones o así, más o menos Y ahora ya nos pone 125, debe de ser un bug o algo Porque me ha asustado muchísimo, eh Digo, ¿cómo nos van a dejar con la mitad de lo que hemos vendido aquí? No puede ser Lo que vamos a hacer con estos 125 millones es ir a por otro fichaje más Antes de que se concreto lo de la vega, vamos a fichar a alguien Os quejabais un montón de que la defensa la tenía descuidada Y voy a fichar a un central, no solo de presente, sino de futuro Como es MadisDeli, también hice un avance de este chaval en mi Instagram No puse el nombre, pero sí que puse que era el central con mayor proyección del juego Y así es, tiene 88 de media ya Con tan solo 23 años, no saldría entre 90 y 100, 27 millones Y aquí de acción deportiva me marca que 93 millones podríamos ficharlo Así que vamos a ver si podemos hacernos con él por ese dinero Tiene un valor de 71 millones, así que vamos a ponernos en 80 de principio Aunque nos decían que 90 como mínimo Mira, esto es lo que quería, esto es lo que quería, que se bajase de principio Venga, vamos a decirle 84, 200 A ver si lo sacamos más barato incluso que lo que nos marca aquí Vale, más barato va a ser Y vamos a decirle más barato todavía, 87 millones Venga, nos dijeron que 93 millones Pues por 87 tenemos a Delic Vamos, vamos y vamos 193 millones de cláusulas, no porque te la pagan Nos viene diciendo es lo que quiere cobrar Y por lo que tengo aquí apuntado es, pues es eso Es eso, sin portería cero 110.940.000 Aunque aquí me dice 100.000, vamos a ver si así cuela 100.000, no Pero también es menos de lo que tengo apuntado Así que para adelante chicos, tenemos Nuevo central Y ahí está, su presentación con Skriniar por detrás Que va a ser la pareja titular de De centrales, Haber, Fabián, Lunin Chicos, este es el Mallorca que quería construir Y aún no lo ha acabado Quedan dos piezas por fichar Y una venta, no, dos ventas todavía Lo malo es que queda muy poco tiempo de mercado Y no sé si me va a dar tiempo a hacerlo O tendremos que esperar a invierno Ahora, eso sí, os quejabais un montón de que había descuidado la defensa Pues mirad ahora Tenemos a Joe Gómez y a Rubén Díaz Que eran los centrales titulares de la pasada temporada Como los dos centrales suplentes de esta Y titulares Skriniar y Matis Deliz ¿Qué os parece? Si por la derecha también juntas a Cancelo Y por izquierda a Mendy Y un recambio que tengo pensado Si se sale de la vega del equipo Vale, pues partido ahora contra el español Hemos hecho las siguientes rotaciones Este año no va a haber un equipo A y un equipo B Como las temporadas pasadas Como tenemos tan buena plantilla Vamos a ir haciendo rotaciones en determinados puestos No va a cambiar todo el once de golpe Así como las otras temporadas Así que chicos, no me enrollo más Vamos a por el español Y vamos a ver si podemos ganar Solventadamente Vamos a ver Fuera de casa, eso sí Pero ganamos 0-2 con gol de Rodrigo Saliendo al banquillo y de Zille Rodrigo está siendo más goleador que el Pepo Lo digo también por esa gente que prefería de la vega Porque era argentino en vez de a Rodrigo Yo lo entiendo por mis suscriptores argentinos Pero es que ya digo Es que podemos sacar muchísimo dinero por él Mira, oferta por Prada Ahora nos llega Bueno, Prada lo vamos a aceptar Porque nos da lo mismo Nos sobraba del equipo Así que fuera Quería comentar que me preocupan un poco Todos los rumores que circulan sobre mí Me gustaría pedirte que me dieras otra oportunidad Para demostrar que soy el hombre indicado Para este puesto Pero, pero, pero Jaber Si es que Te daré una oportunidad No, lo siguiente Si eres mi pieza clave ahí arriba Mira Y nos subes Ya jalan a media 89 Y tonalí a media 86 Perfecto Chicos, estamos llegando al final Y no llegan ofertas Ni por de la vega Ni por Valery Últimas 10 horas de mercado Madre mía Vamos Dime que haya llegado Dime que haya llegado la oferta Por de la vega O por Valery O por los dos Oferta por Valery Perfecto Sí señor De Leicester City 18.300.000 Aunque tengo aquí apuntado 21.200.000 Podemos sacar más Sí, además es el máximo que podemos sacar Venga, 22.000.000 Aquí me tiene apuntado 21.200 22 Uy, pues no, no, no acepta de primera Vamos a quitarle la cláusula Vamos a decirle que 20 22 no Pero 21.700 Sí Venga, 21.700 Si me lo darás, ¿no? Ah, bueno, vale Venga, Valery vendido Bien Nos queda solo Pepo Nos queda solo Pepo Y lo tenemos, chicos Claro, el problema es que quedan solo 9 horas Eso sí Ojo Ahí llegan dos Dime que sí Dime que unas Pepo Dime que unas Pepo Oferta por Pepo Del Barça Del Barça no Del Barça no, chicos Del Barça no Del Barça no Pero si queremos hacer lo que tenemos pensado Hay que venderlo Hay que venderlo Eso sí Vamos a intentar sangrarles Podemos sacar entre 111 y 162 Aunque aquí tengo apuntado que 160 Podemos sacar Así que Vamos a ir a por esos 160 No, no, amigo 165 millones Te voy a pedir 5 millones más de lo que tengo aquí apuntado De dirección deportiva Vamos a ver qué me dice No Lógicamente Lógicamente Se dice que no Pero vamos a ver si con 162 millones Como me pone el segundo entrenador Es posible Sin cláusulas ni nada 162 Se me sube a 153 Esto ya me gusta más Pero 153 tampoco Yo quiero 160 Que es lo que había marcado mi dirección deportiva Y de los que más me fío 160 millones a la de una A la de dos Y a la de tres 160 millones Nos paga el Fútbol Club Barcelona Por Pepo de la Vega Vamos Quizá lo único negativo Lo único malo que saco de todo esto Es que se vaya al Barça Que es un rival directo Pero al fin y al cabo Es el que ha venido Es el que había que venderlo Porque no había más tiempo No nos quedaba más tiempo Para hacer otra cosa Ahora bien Tenemos 44 millones Y 387.000 De presupuesto salarial Tenemos que esperar A que definitivamente Llega un acuerdo con el Barça Para abordar Los dos fichajes que quedan Que uno ya sabéis Que es el de Asensio Y otro es el sorpresa Que os tengo guardado Así que vamos a avanzar horas Y vamos a ver si llega ya De la Vega Un acuerdo con el Barça Que no tarde mucho Por favor Porque si no No podemos hacer estos fichajes Vamos a ver Que llegue ya Que llegue ya Que llegue ya Vamos hombre Estás tardando mucho Ya no Oye Vale Ahí sí Creo que ha llegado Creo que ha llegado Creo que ha llegado Vamos a ver Ahí está Nos pone solo 74 millones Espero que sea un bug Como el de Kimmich Teníamos 44 millones En aquí Así que Vale Si es un bug No sé por qué existe este bug Pero Chicos Tenemos 193 millones Para gastarnos En Asensio Y en otro tío Lógicamente Lo primero de todo Que voy a hacer Es ir a fichar a Asensio Porque es vital Me lo habéis pedido un montón Por eso hemos tenido que vender a Pepo Me repito una vez más Lo dije en el pasado capítulo Pero lo vuelvo a repetir Vendemos a Pepo Porque sacamos mucho más dinero por él Que si hubiéramos vendido a Rodrigo Y a Vinicius Y al fin y al cabo Quién sabe Si en un futuro Lo vamos a poder recuperar A lo mejor el año que viene Tenemos dinero Para ir a por él A ficharlo Se ha crecido mucho más de media Asensio El objetivo es que levante La Champions con el Mallorca ¿Vale? Ese es el único objetivo El año que viene A lo mejor Asensio Lo vendemos Una vez levante la Champions Con el Mallorca Si lo conseguimos Lógicamente Y al fin y al cabo De la Vega Cómo diferenciarme en eso también O sea No quiero hacer lo mismo Que hace el resto Decidme quién vende A de la Vega Para fichar a Asensio Nadie, ¿no? También es verdad Que Asensio Es porque es del Mallorca Y me lo habéis pedido Así que dejo de enrollarme Y vamos a ficharlo Entre 48 y 60 millones Me tienen aquí marcado Que 48 millones Podríamos hacernos con él Así que vamos a ir de primeras Con 48 millones Aunque su valor actual Es de 54 Claro Se me sube lógicamente No entiendo Por qué tenía que apuntar Tampoco Pero bueno 50 millones Venga En vez de 48 50 A ver qué me dices a esto 50 millones sí A la Duna A la de 2 Y a la de 3 2 millones más De lo que tenía que apuntar Perfecto Ahora Os digo más Si algún día Levantamos la Champions Ya sea este año El que viene O cuando sea De los que me voy a acordar Van a ser de De La Vega De Urzi De Badia Sile De todos esos que estuvieron Con nosotros desde el principio De Abraham De todos esos que nos han ayudado A llegar a donde estamos A día de hoy Nos dice que 110 millones de cláusulas Y que vamos a aceptársela Porque si lo conseguimos este año Y lo hemos fichado por 50 millones Pues nos vendría muy bien Que nos pagaran a la cláusula El salario aquí Se ha columpido un poquito La verdad 5 goles es muy posible Que los meta Así que vamos a bajarle Y el salario también A 150 Como tenía aquí apuntado Dirección Deportiva En lo de la gente Lo ha calcado 150 y 1.400 Perfecto Pues chicos Vuelve a casa El hijo pródigo Vuelve a casa Marco Asensio Vamos a ver si nos sale presentación Por favor Que ya que vuelve a casa Asensio Nada No nos sale presentación Pero bueno Nos sale ahí Respaldado por Fabián Por Skriniar Por Haber Por Lunin También esa es otra Hemos ganado dos españoles este año Que no teníamos el año pasado Hemos cambiado de la Vega Que es argentino Por Fabián Y a Perdón Por Asensio Y a Kimmich por Fabián Entonces Hemos ganado dos españoles Que también era otra cosa De las que os quejaba Es que tenía mala defensa Y que tenía muy pocos españoles Dos españoles más para el equipo Vale La situación es la siguiente Tenemos 136 millones Este presupuesto de traspasos Y 353 mil De salario del jugador ¿Qué posiciones son las que más nos hacen falta? ¿O qué equipo tenemos ahora mismo realmente Diego? Bien Pues el equipo A sería Lunin en portería Con 89 de media Lateral derecho Cancel 88 Centrales Delique y Skriniar Con 90 y 88 Lateral izquierdo Mendió 85 En el medio Fabián Valverde Con 89 de los dos Havers por delante Con 90 Por la derecha Asensio 87 Por la izquierda Dominicis 88 Y arriba Jalan 89 Y en el banquillo De suplentes De estos jugadores Tendríamos a Lloris Con medio 83 Por la derecha Pereira Medio 84 Díaz Rubén Díaz Y yo Gómez Con 87 y 86 Por la izquierda Nos hace falta Lateral izquierdo Como bien sabéis Que es el dinero Que va a ir destinado En el medio Riqui Puig Con medio 84 Tonani Medio 86 Ziet Medio 86 Y arriba Rodrigo por la derecha Medio 86 Daniel Izquierda Medio 87 Y yo Félix Medio 89 Es decir Nos hace falta El lateral izquierdo Ya sea suplente O titular Y yo creo que ya El resto de posiciones Están cubiertas Están duplicadas Por así decirse Con un jugador Que puede hacerlo Perfectamente bien Si alguno de estos Se nos lesiona Quizá la media Más bajas Pues son Riqui Puig Y Pereira Pero es que Riqui Puig Puig puede seguir subiendo De media hasta 90 O incluso más Y Ricardo Pereira Es un parche Es un comodín A Cancelo Incluso Yo Gómez También puede jugar Por la derecha En caso de que Se nos lesione Cancelo Y tengamos que tirar De un lateral derecho Con más media Así que yo El dinero este Que tenemos aquí Había pensado En destinarlo En un único jugador Es un lateral izquierdo Es el mejor jugador Que podemos fichar A día de hoy En el mercado De vamos De FIFA Creo que ya sabréis A qué me estoy refiriendo Y sí Correcto Estoy hablando De Andrew Robertson Creo que a día de hoy Es el mejor lateral izquierdo Que podemos fichar Tiene 89 de media Además Reforzamos más A un Sikab en la defensa Tenemos a Mendy Que es media 85 Que no está mal Pero si ponemos A un medio 89 Por la izquierda Pues lógicamente Mejora todavía más Sí que es verdad Que Asensio Tiene una media Un pelín baja Para el equipazo Que estamos Haciendo a día de hoy Pero bueno Quién sabe Si ganamos la Champions De esta temporada A lo mejor El año que viene En vez de Asensio De presupuesto No como el otro día Quería fichar El mundo cargando Que esta es la cuarta temporada La que vamos a empezar Para todo eso Vamos a empezar A 85 A estarme en él Además nos va a sobrar El dinero Por eso no hay problema Pero si vamos a rascar algo Pues rascamos 80 millones No 93 Pues vamos a subir A 85 Que es lo que tenía aquí Marcado Vamos a ver si con 85 Ya Klopp nos dice Que sí Por favor Dime que sí Ahí está Tenemos lateral izquierdo Titular Tenemos Andrew Robertson Bueno tengo aquí apuntado 105.000 para él Y un millón para la gente Así que vamos a darle Ciento 110.000 para él Y así no pagamos nada A la gente No No acepta La gente quiere sacar Quiere sacar dinero por él 100.000 y 900.000 Sería menos De lo que tengo aquí apuntado No acepta 105.000 Es lo que tenía apuntado Para él Y un millón para la gente Así que se baja 100.000 más Chicos Ahora sí lo tenemos Y ahora sí que sí Con este fichaje Cerramos el capítulo De entradas y de salidas Del Mallorca Hemos vendido todo lo que tenía Pensado vender Hemos fichado todo lo que tenía Pensado Al final ha quedado Un equipo que bueno Voy a actualizarlo Ahora mismo Vale chicos Pues ahora sí Este sería el equipo Titularísimo del Mallorca Para la próxima temporada Hemos mejorado Una brutalidad La defensa Sobre todo Tanto los centrales Como los laterales Son increíbles Esta temporada El medio campo También lo hemos mejorado Ahí con Fabián Lo único Así que nos ha gustado Mucho Por lo que tengo entendido Es lo de Pepo La salida de Pepo Ahora mismo Pepo Tiene 87 de media Cuando lo hemos vendido Y Asensio Tiene ahora mismo 87 de media Es decir La misma media Así que es verdad Que Pepo sube a más de 90 Como Vinicius Y como Rodrigo Suben más o menos Los tres lo mismo Pero uno de los tres Tenía que salir Si queríamos Que volviese Asensio Que era el hijo pródigo Y que era el que queremos Todos que levante La Champions Algún día con el Mallorca Esto no significa Que a lo mejor En un futuro No vaya por Pepo O no vaya por Sancho O a por Mbappé O a por el que sea Es decir Esta plantilla Es casi mejorable Sobre todo la titular Lógicamente Partiendo de un Mallorca Es inmejorable Si tuviéramos un Madrid A lo mejor Que llámalo suplente Llámalo titular Van a estar rotando Tanto Joe Félix Como Haaland Toda la temporada Va a jugar un partido Un día uno Un día otro Con Rodrigo y Asensio Va a pasar prácticamente lo mismo Porque Rodrigo necesita Seguir jugando Para seguir subiendo de media Así que Lo que tengo claro Es que si hay una final de Champions La jugaría Asensio Por lo que quiero verle Levantar la Champions Con la camiseta del Mallorca Otras cosas que también hemos hecho Es españolizar aún la plantilla más Con la entrada de Asensio y de Fabián Tenemos ahora mismo Cuatro españoles en plantilla No son muchos Pero tampoco son Solo Daniel Moy y Ricky Butch Como la temporada pasada Pero al fin y al cabo Todo esto es por tema de presupuestos Por lo que no he podido Fichar a más españoles O había jugadores Que no eran españoles Que eran mejores Aquí al fin y al cabo Lo que vamos a buscar Es que el Mallorca Gane el triplete No que el Mallorca Se españolice O no que el Mallorca Luche por la permanencia Como mucha gente me decía No Diego Es que esto ya no es real Hombre Es la cuarta temporada Es la cuarta temporada Y consiguiendo Luego los temporadas Temporada Es decir Si aquí has venido A ver Como me mantengo en primera Luchando todos los años Por la permanencia Pues hombre Es un poco aburrido Te recomendaría otros canales Aquí hemos venido A hacer un Mallorca imparable Y creo que esta temporada Tenemos todas las papeletas Para conseguirlo Y bueno Lo mejor de todo Es que nos ha sobrado 50 millones de presupuestos De traspasos Y 248.000 de presupuesto salarial Por si acaso Se nos lesiona a alguien Y de cara de invierno Hay que fichar A algún jugador De hecho Yo este capítulo Lo voy a dejar aquí A falta de 3 horas Para que cierre el mercado Más que nada Es por si se os ocurre Alguna manera De mejorar este equipo Con esos 50 millones Creo Ya digo Que es muy difícil Por no decir imposible O el equipo suplente Si queréis que fiche A algún jugador extra Para no tener Solo a dos jugadores Por puesto Sino tener A un comodín Que actúe en el medio Que actúe por la banda derecha Que actúe delantero Que actúe donde sea ¿Vale? Si queréis Que con esos 50 millones Se fiche alguien más Aquí abajo en comentarios Me lo decís O si queréis Que lo deje para invierno Lo mismo Dejar un comentario Diciéndome O invierno O ahora Y ya decidiré yo lo que hago Así que chicos Espero que os haya gustado Espero que machaquéis Ese botón de like Si os han gustado Estos pedazos de fichajes Que hemos hecho Que os suscribáis Todos los que no lo estéis Comentar que os ha parecido Y recuerda que nos vemos En un próximo vídeo Os dejo por aquí El botocito para suscribiros Y por aquí el último vídeo Que suba al canal Nada más chicos Nos vemos Adiós